Muy buenas tardes, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. Bienvenidos a Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. A continuación nuestros titulares. El Centro de Desarrollo Integral CDI Huellitas Mágicas no abrirá sus puertas este lunes 1 de agosto, tal y como se tenía previsto, luego de una visita realizada por autoridades municipales al lugar, en donde se estableció que el lugar requiere de adecuaciones en su infraestructura, pero además, lo más importante, aún no cuenta con un operador para su ejercicio. En otras noticias se prepara la comunidad del sector Las Galias, muy cerca a la ciénaga Palotal, para lo que será mañana el simulacro que se realizará en la zona. Estas y otras actividades serán noticia en la presente emisión. Bienvenidos a Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Sindicatos y organizaciones sociales realizan mitin en la plazoleta de Telecom, se unen en defensa del sector público de Barranca Bermeja. Siguen los reclamos en diferentes barrios de la ciudad por falta de un pronunciamiento oficial de parte de la Secretaría de Gobierno sobre elección de juntas de elección comunal. Continúan protestas de profesores de la Escuela Normal y José Antonio Galán. Siguen los reclamos por el no pago de incentivos con recursos que ya fueron girados por el Ministerio de Educación para el municipio. Usuarios de Antisalud denuncian que tienen que pagar servicios de urgencias en las diferentes clínicas de la ciudad para ser atendidos. En los deportes, todo se encuentra dispuesto para llevar a cabo el tercer festival municipal de patinaje, organizado por el Club Águilas. Se espera la presencia de patinadores de Yondó, Puerto Wilches y Sabana de Torres, entre otras poblaciones vecinas. Y en la mira, el grupo de ballet Nueva Imagen continúa preparándose para representar a Barranca Bermeja en eventos internacionales. Su más reciente presentación tuvo lugar en Manta, Ecuador, con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace, noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. Profesores y administrativos de los colegios Galán y la Normal Superior Cristo Rey insisten ante la Secretaría de Educación para que les sean cancelados sus intensivos girados por el Ministerio de Educación. Pedro Severiche nos tiene más noticias y detalles al respecto. Pedro, buenas tardes. Saludos, buenas tardes a nuestros compañeros en estudios y a nuestra amable teleaudiencia. Enlace, noticias, a esta hora estamos frente a la Secretaría de Educación en la calle 51, donde maestros de la concentración José Antonio Galán y de la Escuela Normal Superior Cristo Rey reclaman del gobierno municipal el pago de los incentivos que ha girado el Ministerio de Educación. Adriana Itamayo es docente de la Normal y ella con las buenas tardes nos dice en qué va este reclamo, qué ha dicho el gobierno. Muy buenas tardes. El alcalde municipal esta mañana en su comunicado en las redes sociales responde a la comunidad y dice dos cosas que el Ministerio no nos está diciendo. Realmente no sabemos qué nos está mintiendo hoy. El Ministerio de Educación Nacional hace 10 minutos nos acaba de informar que la alcaldía y la Secretaría de Educación no tienen que hacer ningún proceso con los concejales para que se nos sea cancelado ese recurso. El mismo Ministerio consignó el recurso, es entrar el recurso a las cuentas de los docentes. Entonces no está demorando, es por un proceso aquí en el municipio de Barranca Bermeja, según el Ministerio de Educación Nacional. Es un reconocimiento que el Ministerio Nacional nos hace a nosotros los docentes, a todos los directivos y administrativos de la Escuela Galán y de la Escuela Normal. Entonces es un reclamo justo. Y no solamente es esto. Esto es como la decoración de una torta de la mala operación y de la ineficiencia en la Secretaría de Educación Municipal. Son muchísimas cosas que están pasando en nuestra alcaldía, nuestro municipio. ¿Este pago ya se hizo en otros municipios a quienes obtuvieron esa calificación? Totalmente. Tenemos las imágenes aquí de muchísimos entes territoriales donde han hecho entrega con júbilo, con alegría. Y en Barranca Bermeja tenemos que venir a luchar, a enfrentarnos con la comunidad, que los padres de familia y los niños tengan que irse a sus casas, porque aquí no tenemos calidad educativa y aquí a los que somos mejores nos maltratan. ¿Seguirá la protesta? Seguirá y estamos en camino, en lucha. Estamos todos aquí dispuestos e invitamos a los padres de familia, a la comunidad en general, que se una a nosotros, a la Escuela Normal y a José Antonio Galán en este proceso de lucha. ¿Con eso ya normalidad académica en ambas instituciones? Sí, nosotros hemos trabajado tres horas esta mañana. Mañana también convocamos a todos los estudiantes de seis y media a nueve de la mañana. Y a las nueve de la mañana seguimos nuestra lucha, nuestra expresión de injusticia, nuestra expresión de dolor, de sentirnos que no somos valorados en Barranca Bermeja. Pues la protesta que se adelanta estará frente a la Secretaría de Educación en el reclamo de incentivos que ha girado al Ministerio de Educación, al Gobierno Municipal y no se han pagado. Continúan ustedes con más noticias en estudio. Muy buenas tardes. Gracias, Pedro. Muy buenas tardes. Precisamente, Pedro, en nuestro correo electrónico, en este momento vamos a leer el boletín de prensa número 338 enviado por la oficina de prensa de la Administración Municipal, donde dice que ante señalamientos de docentes, el alcalde responde. Me dispongo a leer el encomillado, está un poco más abajo en este comunicado, el encomillado en donde hace referencia a lo dicho por el alcalde municipal. Tal vez para los docentes ha sido demorada la entrega del reconocimiento para el municipio. Es posible una vez se cumplen los pasos desde el momento en que la Secretaría reúne los requisitos exigidos por el Ministerio para proceder a la entrega de los recursos y destina una unidad presupuestal y contable independiente, a fin de asegurar un adecuado control para su utilización. Hasta la adopción del nuevo Plan de Desarrollo Municipal Barranca Bermeja Incluyente Humana Productiva 2016-2019, su armonización y la aprobación del Consejo Municipal del Acuerdo de Adición del Presupuesto Municipal. Solo así se podrá hacer uso de los recursos asignados y realizar el desembolso del incentivo reconocido a las instituciones educativas beneficiadas. Esto es lo que asegura el alcalde municipal, Darío Echeverry, y es posible propiciar el bienestar social, es lo que dice en este comunicado de prensa emitido por la oficina de prensa de la Alcaldía Municipal. Más adelante, en esta emisión de Enlace Noticias, estamos esperando la presencia de la Secretaría de Educación para ampliar un poco más este tema en el que los docentes exigen el pago de estos incentivos que fueron ganados por su labor frente a todo lo que tiene que ver con pruebas a ver de 2015. En otras noticias, un plantón tiene lugar en la plazoleta de Telecom por parte de sindicatos y organizaciones sociales. Reclaman por posible privatización de servicios públicos municipales. Aprovechando la concurrencia de cientos de ciudadanos en el sector comercial, se pretendió llamar la atención de peatones y conductores. Estamos preocupados por temas como son el tema de la defensa de lo público, en lo que tiene que ver con la defensa del agua, la defensa de la empresa Aguas de Barranca Bermeja especialmente. De igual manera, nos tiene preocupados con un tema que toca a toda la ciudad, como es el tema de la salud. Preocupados continúan sindicatos y organizaciones sociales por la posible privatización de la empresa Aguas de Barranca Bermeja y la no realización del proyecto de modernización de la refinería. Crisis hospitalaria porque no hay la prestación del servicio para urgencias y también la entrega de medicamentos no se está haciendo de manera completa. Lo mismo que las consultas especializadas las están remitiendo hacia Bucaramanga y eso genera un costo a las personas y una dificultad para tener este servicio. Un aspecto que no se podía excluir de la manifestación tiene que ver con la suspensión de los servicios de salud de usuarios de algunas EPS que no están siendo atendidos en las clínicas. Estamos apoyando porque como yo pertenezco al asunto del foro social, estamos acompañando toda esa iniciativa que sea para el bien de Barranca Bermeja y mejorar toda la situación que está pasando aquí en Barranca Bermeja como es el desempleo y todo lo que está pasando aquí, que esto va a quedar con el tiempo si sigue así, una ciudad incierta. La Central Unitaria de Trabajadores CUT, Sinal Trainal, el Sindicato de Educadores de la Ciudad, La Uso, Sinal Tranconfa, entre otros, participan de la jornada de manifestación pacífica que se cumplirá hasta la una de la tarde en la plazoleta de Telecom. Muy bien, y se cumple a esta hora audiencia en el Palacio de Justicia contra el sujeto que acabó con la vida de una mujer en hechos ocurridos hace un año en el corregimiento del centro. Vamos en directo al lugar de la noticia en donde se encuentra en este momento nuestra periodista Neila Cosio. Neila, ampliémosle un poco más la información a nuestra comunidad. Nada, hablemosle de quién se trata, de cuál fue este feminicidio y de qué se trata esta audiencia. Buenas tardes. Buenas tardes, Yanni. Gracias. 12 y 8 minutos del mediodía. Nos encontramos en directo desde las afueras del Palacio de Justicia, donde hace pocos minutos cumplió esta audiencia, como usted muy bien lo decía, de verificación de allanamiento por parte del victimario identificado como Fabián Hernández Cabarcas, de 28 años de edad. Pues la audiencia se llevó a cabo con total normalidad y ahora solo resta esperar la audiencia condenatoria que se cumplirá el próximo 11 de octubre en estas mismas instalaciones a las 11 de la mañana. Nos encontramos con la abogada de las víctimas de esta familia. Recordemos, en contexto, contemos rápidamente qué fue lo que pasó el 1 de noviembre del año 2015. Pues desaparece la señora Ana Narváez y pues cuatro días. Es encontrada en zona boscosa del corregimiento del centro, exactamente en la vereda Barasanta, por un predicador muerta. Según lo que denuncia su familia, fue violada y seguidamente asesinada. Nadie López, abogada de la familia y también defensora de las mujeres en Barranca Bermeja, nos cuenta detalles de esta audiencia. ¿Cuál es la conclusión y cuál es su balance frente a esto? Bueno, primero decirle a Barranca Bermeja que hoy estamos tristes porque de verdad que estos hechos que ocurren en nuestra ciudad contra las mujeres para nosotras como organizaciones y en este caso como abogada de las víctimas, hoy solo queremos que se imparta justicia. Queremos de verdad felicitar a la fiscalía porque hubo eficiencia en este caso, en las denuncias, y fue rápidamente capturado al victimario. Y hoy se llevó a cabo la audiencia de verificación de allanamiento. Él no aceptó cargo en la primera audiencia, sino que después sí había que legalizar ese allanamiento, pero sin embargo hoy el fiscal tercero seccional de Barranca Bermeja imparte que el delito que cometió sea de 400 a 600 meses. Nosotras como organización y como abogada de las víctimas le solicitamos a la juez primera y que hoy queremos tocar su corazón y que de verdad se ponga en el lugar como nosotras, que somos mujeres y que fue un delito tan grave y que para nosotros nos dolió muchísimo. La forma como murió Ana Narváez, aparte de ser amiga, una mujer que imparta justicia y que el momento de esa calificación tenga en cuenta cómo murió esa mujer para poder calificar y que parta desde la máxima es lo que le estamos solicitando a la juez primera. Gracias Nadine. Nos encontramos también con la hija de la señora Ana Caterine Traslaviña. Caterine, como familia, ¿cómo asumen el avance de la justicia en cuanto a este proceso? Pues estamos esperando que ojalá la juez nos ayude y que le imparta toda la justicia, que le caiga toda la justicia, porque de verdad mi mamá era una señora de 54 años, tenía ocho hijos y dos menores de edad que dejó sola. No solamente él tiene un hijo, sino mi mamá tiene ocho y queremos justicia, no más justicia, porque mi mamá era una señora muy trabajadora y no se metía con nadie, entonces queremos justicia, solamente le pedimos a la juez que nos colabore, nos ayude en este caso. Bueno Caterine, gracias por haber estado con nosotros en directo para Enlace Noticias. 12 y 12 minutos del mediodía es la información por el momento, Yanit, así que pues muy atentos estaremos por supuesto a la próxima audiencia. Permítame, tengo una pregunta, estuve muy de cerca en este caso y luego de varios meses de búsqueda, se logra dar con la captura de este hombre que se allana a los cargos, reconoce el asesinato a esta mujer, era él quien la transportaba en el momento en que desaparece y asegura que él la asesina. ¿Qué sigue después de esto en donde esta audiencia se allana, se verifica que se allana a los cargos? ¿Qué sigue después de esto y cuánto tiempo? Que le pregunte por favor a la abogada Nadine López. Bueno Nadine, nos preguntan desde el estudio, ¿qué sigue luego de esta audiencia? Bueno, ahora, hoy mismo se fijó la fecha de la sentencia, ya la próxima audiencia es para sentencia, es el 11 de octubre a las 11 de la mañana en la sala 10. Bueno, ya lo ha dicho Yanit, 11 de octubre de este año, prácticamente en tres meses más o menos, a las 11 de la mañana, aquí estaremos por supuesto en Enlace Noticias, si Dios lo permite, cubriendo esta importante información y este proceso judicial que se emprende en contra de el presunto homicida de Ana Narváez en el corregimiento del centro. Es la información por el momento desde el Palacio de Justicia, 12 y 13 minutos del mediodía, continúen ustedes con más en el estudio, muy buenas tardes. Gracias Neila, buenas tardes para usted y esperamos que por supuesto se haga justicia en este caso en donde este hombre reconoce haber asesinado a la señora Ana Narváez. En otras noticias, el Centro de Desarrollo Infantil CDI del barrio Los Pinos sigue sin abrir sus puertas a menores de la Comuna 4. Hoy hubo visita de la Contraloría, la Secretaría de Educación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF. Desde muy tempranas horas acudieron líderes de la zona, padres de familia y funcionarios de la Secretaría de Educación y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a la moderna infraestructura que desde hace un año y siete meses se encuentra sin funcionar. Pues realmente fue una petición que se pasó, una denuncia que se pasó a la Contraloría en cuanto a la infraestructura y el abandono que tiene el CDI de aquí, el de la comuna. Bueno, realmente se hizo una petición pasada a la Contraloría, a la Secretaría de Educación y al Bienestar Familiar. En el encuentro se buscó determinar si entrará o no en funcionamiento el próximo lunes 1 de agosto el Centro de Desarrollo Integral Huellitas Mágicas, tal como se había establecido semanas atrás. Sin embargo, la posibilidad es nula. De acuerdo a versiones extraoficiales de funcionarios del ICBF, quienes no se pudieron dirigir en cámaras, es incierta la puesta en marcha de la infraestructura. Bueno, realmente el espacio lo estamos observando hasta este momento, no podíamos haber entrado, nadie podía haber entrado aquí al lugar, solo la Secretaría de Educación era la que nos daba el permiso para poder entrar y observar los salones. Ahora sí, se corre el rumor de que el 1 de agosto se podría abrir el CDI, pero necesitamos ver las condiciones, si se encuentran óptimas o no, para prestar el servicio a los niños, son más de 128 niños que hay en la comuna. Padres de familia y líderes comunales reclaman el oportuno acuerdo para conocer el nuevo operador del CDI, teniendo en cuenta que Cafaba renunció al convenio que se había establecido por 20 años. Ya revisando aquí dos salones que llevamos, los baños, hay algunos baños de los niños que no se encuentran en funcionamiento, están dañados completamente, entonces es eso, pretendemos abrir una entidad un 1 de agosto sin antes haber revisado lo de la infraestructura. Cientos de niños y niñas aún esperan por este lugar que, aunque parece tenerlo todo, no funciona desde hace un año y siete meses. ¡Qué lástima! El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica. Ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución. Para mayor información, comuníquense al teléfono 622 4724. Instituto Antonio Nariño. Y el Barrio del Recreo reclama a la Administración Municipal les sea notificada la resolución que fija la nueva Junta de Acción Comunal de este sector de la Comuna 1. Vecinos del Barrio del Recreo que participaron de la elección de dignatarios comunales de julio pasado reclaman del Gobierno Municipal les legitimen elección como miembros de esta Junta de Acción Comunal. Nuevamente nosotros no hemos sido confirmados a través de una resolución o de un oficio por parte de la Secretaría de Desarrollo Comunitario o la Secretaría de Gobierno. Entonces estamos prácticamente amarrados para iniciar a trabajar. Queremos saber con exactitud qué es lo que está pasando. La Secretaría de Gobierno por lo menos se tome la molestia de mostrarnos una resolución a favor o en contra pero que la muestre porque todo ha sido verbal y eso porque nosotros hemos insistido en que nosotros, yo me considero presidente de la Junta y el grupo que salió elegido también lo piensa así porque a nosotros nos eligieron con más de casi 200 votos, perdón, y a estas alturas de la vida nosotros no hemos tenido una resolución por escrito con un sello que nos diga o sí o no pero que por favor actúen como entes veedores de una elección de la Junta de Acción Comunal. Reclaman igualmente de la anterior Junta se les reconozca como los nuevos dignatarios y les sea entregado el inventario respectivo. Nada, no hay impugnación en la Junta y simplemente porque habría desorden en los libros pero nosotros hemos estado al tanto de las cosas y nos hemos dado cuenta y hemos investigado que eso no es un motivo para no dar una Junta de Acción Comunal. Yo me considero todavía presidente de la Junta y el grupo que yo manejo igualmente todo el mundo con su cargo como debe ser. Realmente no ha sido entregado, se hizo una reunión hace unos días precisamente donde se le hizo una, se formó una delegación de dos personas para que a través del presidente saliente que no quiso entregar, digo que lo hacía a través de a sus juntas, no sé qué es lo que está pasando con eso. La noche del lunes pasado ha servido de marco para una nueva reunión de estos vecinos en el propósito de insistir en que se le reconozca como nueva Junta de Acción Comunal del Barrio El Recreo. Y el anterior presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio El Recreo asegura que este barrio no tiene Junta de Acción Comunal porque no hay un documento oficial que así lo soporte. Francisco Murillo, anterior presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio El Recreo asegura que en estos momentos su barrio no tiene oficialmente elegida una nueva Junta. Quizás una mala interpretación. El hecho de que se haya hecho una elección, primero debe ser reconocida. Si no es reconocida por los entes correspondientes, la elección se cae. Es decir, la elección no la ganó nadie. En este momento el barrio El Recreo está haciendo Junta de Acción Comunal y es precisamente debido a que nadie ganó la elección. Ante dicha situación lo que expresa el vecino del barrio El Recreo es que no puede entregar ningún inventario ni documentación alguna a una Junta que según él no existe. Desde hace mucho tiempo hubo inconvenientes con los libros. La norma dice que si usted firma el libro de afiliados pero no se inscribe en un comité, no puede ser elegido ni elegir. Y afanosamente hicieron sacar un libro anterior que nadie había escogido comité. Entonces no alcanza a haber elección, no hay la cuota mínima para salir elegido nadie. No hay nadie elegido. Murillo espera que haya una nueva elección de dignitarios comunales del barrio El Recreo convocada por la Alcaldía Municipal para los próximos días. Estudia en el Instituto Nacional del Petróleo y NAB nuevos programas en logística portuaria, logística para distribución de mercancías y logística del comercio internacional. Matricúlese ya. Y seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de nuestra ciudad y región. Estas y otras informaciones de enlace a noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com Visítenos. Y al mal tiempo, buena cara. Desde 1994, Chrome es la sonrisa de Barranca Bermeja. Hacemos una pausa y ya regresamos con más información a Enlace Noticias. Chrome, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social. La Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Sea un profesional de éxito. Elija bien. Estudia con la Universitaria de Investigación y Desarrollo, UDI. Educación de calidad. Circo de Cometas en el Centro Comercial San Silvestre. Ven y disfruta con personajes fantásticos y elabora tu cometa. Los domingos, 10, 17, 24 y 31 de julio a las 4 de la tarde. Le esperamos en el Centro Comercial San Silvestre. Una mágica experiencia. Unioriente, certificación en calidad y registro SENA. Matrículate en Administrativo en Contabilidad, Instrumentación y Automatización, Seguridad Vial y Movilidad y Soldadura por Arco. Conoce nuestros otros programas. Te esperamos. Unioriente. Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Radio diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. ¡Anímate a pautar con nosotros! Hay un lugar mágico por descubrir, lleno de historia y de aventuras. Bellos paisajes se visten de color y con ellos ilumina nuestro corazón. Recorre nuestra tierra, descubre sus paisajes. Vive la magia con el álbum de Elsa. 125 años. Iluminando a Santander. Industrias Refri Soldar pasa a ser industrias alumiaceros. Más de 15 años de experiencia en estructuras metálicas, domos en policarbonato y cielorrasos en PVC. ¡Contáctenos! Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta 3 años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. Es momento de ir por su carro nuevo a San Autos Renault. Polis a todos riesgos gratis para Renault, Logan, Sandero y Steedway. Además, todos nuestros vehículos vienen con SOAT gratis. Solo en San Autos Renault, Barranca Bermeja. Economía. Transporte multimodal. Ciudad-Puerto. Productividad. Comercio internacional. Exportaciones. Foro. Barranca Bermeja. Puerto y Logística para el Mundo. Agosto 26, Hotel San Silvestre. Continuamos con más información en Enlace Noticias. Pago de servicios de urgencias. Denuncia usuaria de la EPS Café Salud. Asegura que ahora debe hacer un largo trámite para que le sean devueltos los recursos que pagó para que su esposo fuera a atendir. Continúan las quejas por deficiencias en la prestación del servicio de salud en Barranca Bermeja. Esta usuaria denuncia la forma como debió pagar el servicio de urgencia para que su esposo recibiera atención médica en una clínica particular. Vine a que me atendieran a mi esposo y me dijeron que no tenían falta de pago. Que no podían atenderlo porque no estaban atendiendo. Nos dijeron que no, que teníamos que pagar consultas que son 45 mil pesos con el médico y que nos tocaba pagar inyecciones, en fin, todo. Estaba muy enfermo, fue cuestión de las dos de la madrugada que vinimos porque tenía problemas de cálculos. La usuaria expone a través de Enlace Noticias los trámites que ahora deberá adelantar para que le sea devuelto el recurso que pagó a la clínica. Yo vine a que me solucionaran y me dijeron que tenía que llenar este formulario, el cual me piden todos esos papeles que tengo que ir al banco y que tengo que llenar un formulario, que tengo que sacar una cuenta de cobro y que se demora un mes para que me cancelen eso. Dicen que a partir del sábado que yo traje a mi esposo, me dan 15 días para que ellos hagan la diligencia y si no, si pasa de 15 días, no me solucionan nada a mí. Tengo la plata y pierdo todo. ¿Te considera que eso es justo? No, para nada, porque yo sé que yo estoy pagando mensualmente, siento y para lo que le están cobrando a mi esposo y me están cobrando ahora los servicios que yo sé que yo estoy pagando. La usuaria no concibe como si está pagando un servicio en Café Salud, esta EPS no pague y exponga así la vida de los pacientes. El alcalde de Sabana de Torres celebró con la comunidad la decisión del Tribunal Administrativo de Santander que confirmó su elección. La decisión judicial es de única instancia, recordó el mandatario. Luego de seis meses de espera, el alcalde de Sabana de Torres, Ney de Pinilla, fue notificado del fallo favorable del Tribunal Administrativo de Santander que dejó en firme su elección popular el pasado mes de octubre. Realmente muy agradecido por el recibimiento que me hicieron, es lástima que no poder venir ayer que era realmente el día en el que fue el fallo, pero quiero que sepan que todos los que estuvieron con nosotros y los que también no estuvieron pero que nos estaban apoyando hoy día saben que nosotros ganamos las elecciones limpiamente, ¿sí? Y a mí me quedaba... La comunidad de esta población santandereana recibió con regocijo la decisión del alto tribunal que en única instancia se pronunció y ahora deja de decirme y sin discusión a Pinilla como el alcalde de todos los ciudadanos de Sabana de Torres. Sé que ha hecho las cosas bien, pero tampoco podía negarte que manos oscuras podían habernos quitado el triunfo, porque en esto realmente la política se mueve muy fuerte y como lo decía en el video de ayer, yo no vengo de una familia política ni ese tipo de cosas, ya me toca luchar contra la marea otra vez, por segunda vez y por segunda vez volvimos a ganar. La demanda contra esta elección fue interpuesta por la candidata que le siguió en votación y quien ya ostentó ese cargo, Sonia Sánchez. Y mañana se cumplirá el simulacro en invasión aledaña al sector Las Galias cerca a la siena Gapalotal. Autoridades municipales se reunieron para determinar la logística de esta representación de emergencia. En este escenario se contará con la participación de 52 personas, de ellas 26 niños y las restantes adultos. Vamos a hacer mañana un ejercicio de simulacro con la empresa Celsia, que son los dueños de la miel eléctrica aquí en Barranca de Bermeja. Eso es una eléctrica que está siendo alimentada por un gasoducto. Entonces el simulacro es afectación del gasoducto y hay una población que está ocupando obviamente un área que no debería ocupar porque es sobre el corredor de seguridad del tubo. De 9 a 11 de la mañana se desarrollará el simulacro que evidenciará tres emergencias al tiempo, una fuga de gas del gasoducto de la miel eléctrica con un conato de incendio que requerirá de una evacuación. A esto se sumará un accidente de tránsito en la entrada de la vía. El ejercicio es, uno, mirar los tiempos de reacción de la empresa Celsia ante una emergencia de este tipo, dos, de los organismos de socorro de Barranca de Bermeja que entraríamos en apoyo a esta empresa Celsia en la evacuación de la comunidad, en la atención del incendio y porque también está programado un accidente de tránsito, entonces en la atención de este accidente de tránsito. En la vía hacia la Ciénaga del Palotal, en el sector de la invasión conocida como Las Galias, se desarrollará el evento de simulación, teniendo en cuenta el impacto que repercute este corredor vial por donde atraviesan varias tuberías de empresas como Manzarrobar, Ecopetrol, Fertilizantes, entre otras. Los participantes es la misma comunidad asentada en esta área de invasión que es vía Palotal y también vía a la carretera que se está construyendo que es la vía Yuma, ahí hay un asentamiento como de unas 25 viviendas. Bomberos voluntarios, tránsito y transporte, comunidad en general, empresas contratistas y el Comité Local para la Prevención del Riesgo y Desastres se vincularán al simulacro. Instituto Nacional del Petróleo, INAP, con el apoyo de la Fundación para el Desarrollo de la Educación y la Cultura, te permite estudiar cualquier programa de la industria petrolera con becas efectivas del 50%. Y a continuación, conozca en Imágenes y Sonido los hechos más destacados ocurridos en las últimas horas en nuestra ciudad y región. Sentaba ahí cuando vi la avioneta que venía y acertizando, venía así como un poco como de aliada y de buena manera un estruendo. Estaba siendo el deseo de este kiosco cuando cayó la avioneta. Tenía rato, tenía rato, no hacía guía. Hemos sido beneficiarios de un incentivo económico por ser los mejores colegios del índice sintético del 2015. ¿Qué es el índice sintético? Es el resultado de las pruebas a ver, noveno, desi, once, tercero y quinto de primaria. El Ministerio de Educación ya asignó ese recurso. Por tal motivo no tienen que hacer ninguna adición presupuestal con el Consejo Municipal. Efectivamente, el Ministerio nos ha girado un recurso para hacer efectivo un pago por un incentivo. En la mañana, en lo que va a transcurrir de la mañana de hoy, vamos a tener ya una definitiva para darles a ellos una fecha concreta y que ellos tengan más tranquilidad. Y llegó el momento de continuar con información deportiva en Enlace Noticias. Momento de darle paso a Luis Alfonso, el Pocho Molina, quien viene con toda la información. Adelante, Pocho. Muy buenas tardes para usted. Hola, Yaní, ¿qué tal? Saludo para usted, para todos los televidentes en Minutos. Se prepara el Club Las Águilas para organizar el tercer festival de esta disciplina deportiva en nuestra ciudad. Información en instantes, es el momento de nuestros patrocinadores. Ya regresamos. CHROM, odontología especializada. Desde 1994, somos la sonrisa de Barranca Bermeja. La mejor odontología a los mejores precios. ¡Electrofair! ¡Ilumina tu vida! ¡Electrofair! ¡Es garante calidad! ¡En materiales eléctricos! ¡Electrofair! ¡Ilumina tu vida! En industrias alumiaceros elaboramos pasamanos y rejas en acero inoxidable, portones sistematizados nacionales e importados y divisiones para baño. ¡Contáctenos! Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. En el Centro Comercial San Silvestre, compra, registra tus facturas y por cada 50 mil pesos en compras, reclama una boleta para participar por el combo eliminatorias al mundial, que te lleva a Barranquilla a ver a la Selección Colombia con un acompañante. Enlace Televisión ahora tiene WhatsApp. Tú puedes ser nuestro corresponsal. Escríbenos al 322-305-2920. Envíanos tus quejas, denuncias y acontecimientos noticiosos en texto. Mensaje de voz, foto o video. No recibimos llamadas. 322-305-2920. El WhatsApp de Enlace Televisión. Más cerca de ti. Afiliado Cafaba. Presentando su carnet, reclame descuentos en los siguientes establecimientos. Más información al 622-2810. Barranqueño que se respete, compra y usa productos Las Delicias. Y como no mijo, si los productos de Las Delicias son más baraticos, su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más. En el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar. Productos Las Delicias, líder en limpieza. Instituto Antonio Nariño. Formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Un y Oriente. Certificación en calidad y registro SENA. Matrículate en seguridad ocupacional, producción de pozos, perforación de pozos y operaciones de procesos industriales. Conocen nuestros otros programas. Te esperamos. Un y Oriente. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar. Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son 12 disciplinas deportivas. Precios especiales para afiliados. Canje y presentados. Inscripciones abiertas. Hola, soy Huequi. Mi sueño es su sueño. Tener una ciudad aseada, tranquila y ordenada. Si trabajamos de la mano, juntos lo logramos. Barranca Bermeja limpia, segura y en paz. Una campaña liderada por la Oficina de la Gestora Social, la Alcaldía Municipal, con el apoyo de Impala y la Policía Nacional. Y antes de darle paso a nuestra información deportiva, aprovechamos la visita en este momento de la Secretaría de Educación a nuestro set de enlace noticias. Se encuentra entonces con nosotros Yesenia Jaraba, quien desde su despacho envía un mensaje a los docentes administrativos de los colegios Galán y de la Normal Superior Cristo Rey en relación con esta protesta, con estas exigencias que hacen los docentes por el pago de incentivos girados por el Ministerio de Educación. Señora Secretaria, muy buenas tardes, bienvenida a Enlace Noticias y qué puede decirle usted para tranquilidad de los docentes de nuestra ciudad. Sí, muy buenas tardes, muchísimas gracias por este espacio. De verdad que es fundamental nuevamente comunicarles a todos los docentes, directivos, administrativos y tutores del PTA de estas dos instituciones educativas, como lo son la Escuela Normal y la institución Galán, que si bien el Ministerio les hace un reconocimiento por el concepto de servicio y de calidad educativa, también la transferencia que fue hecha al municipio el día 27 de junio no es posible hacerla efectiva como lo quisiéramos en estos momentos nosotros hacer en pro de ese reconocimiento y ese compromiso en esa labor para nuestras instituciones, porque en tema de presupuesto primero tiene que estar incorporado este recurso en la Secretaría de Educación. Lo que se les ha venido explicando a ellos en esa temática y en esos espacios de diálogo y que le permitimos a ellos y reconocemos que tienen todo el derecho a asistir y a pedir la información, es que si bien el Ministerio dice que el pago se hace efectivo los 10 siguientes días de la notificación, primero tienen que estar los recursos incorporados a la Secretaría de Educación, ya ese recurso va a ser aprobado en un decreto de adición que se debe pasar al Consejo, al Honorable Consejo Municipal, en el día de ayer ya se pasó el decreto, esperamos de verdad con toda la agilidad que el Honorable Consejo Municipal nos colabore para nosotros posteriormente hacer efectivo este pago. Se les ha comunicado a los docentes, a los directivos, a la comunidad en general, ya el alcalde también municipal está al frente de esta situación, el día de ayer también emitió un pronunciamiento en donde le pedimos disculpas, pero también le pedimos un poco más de paciencia y espera, son procesos de la administración que tenemos que hacerlo para poder dar cumplimiento a este pago. Señora Secretaria, los docentes argumentan que en otras ciudades del país, en donde ya se entregó el recurso del incentivo, se pagó inmediatamente sin pasar por el Consejo Municipal. Preguntan por qué en Barranca Bermeja es necesario que se pase este dinero y esta aprobación por el Consejo Municipal. En algunas ciudades ya se hizo efectivo el pago, en el día de ayer nos estuvimos comunicando e informando, porque la verdad que tenemos todo el interés de hacerlo, pero también cumpliendo con la norma y lo que nosotros sabemos que nos permite también la normatividad hacer. Nos hemos enterado que lo hicieron por una nómina paralela, sin embargo, jurídicamente no es la manera para hacer efectivo este pago, porque viene con una línea específica que es el recurso como incentivo, no es nómina para ellos, no se debe cancelar por la nómina. Además, estuvimos comunicándonos el día de ayer con Florida Blanca, allá nos informaban que también en el día de ayer iban a pasar el decreto de adición al Consejo Municipal y que ellos no han hecho efectivo el pago de los incentivos a los docentes, directivos y administrativos. Ya se había enviado desde la Secretaría de Educación un mensaje de paciencia a estas personas, directamente a los docentes de las escuelas Galán y la normal superior Cristo Rey frente a la situación. ¿Qué decirles ahora cuando es evidente que no hay paciencia y quieren ya sus pagos? No, decirles ante todo que la información la estamos dando con toda la responsabilidad y toda la claridad posible. En estos momentos estamos en espera de que se apruebe la adición al presupuesto para poder hacer efectivo el pago. Eso es lo que en estos momentos estamos esperando y de verdad que estudiamos toda la viabilidad y las maneras de hacerlo efectivo, pero es la solución y lo que nosotros por norma debemos realizar en estos momentos. Muy bien, muchísimas gracias señora Secretaria de Educación, Yesenia Jaraba por haber venido hasta nuestras instalaciones para entregar estas declaraciones a los docentes de nuestra ciudad frente a esta situación que se registra en las últimas horas desde el día de ayer y de nuevo hoy en escenarios como frente a las instalaciones de la Administración Municipal y frente a la Secretaría de Educación. Es así como la Secretaría de Educación entrega un parte de tranquilidad y un llamado a estos docentes para que por favor tengan un poco más de paciencia frente a los procesos que se realizan con el pago de estos incentivos. Sigue la polémica, sigue entonces la noticia y será desarrollada y ampliada nuestra emisión de las seis de la tarde. Por ahora los dejo con Información Deportiva con Luis Alfonso del Pocho Molina. Llega la información deportiva, enlace de noticias. Pónganse cómodos, esta es la información. Hablemos de patinaje porque ya tiene todo listo, todo preparado el Club Águilas. Para un torneo más municipal sería el tercero en este año 2016. Los clubes de Barranca Bermeja participarán y también algunos de la región. Todo se encuentra listo para el desarrollo del tercer festival municipal de patinaje organizado por el Club Águila, el cual tendrá lugar en la pista municipal este sábado 30 de julio. Ya estamos a punto, lo que nos faltan son poquitos días, el evento ya anda sobre ruedas. Todo lo que es el concepto de premiación logística ya está, ya simplemente esperar que llegue el día para el evento. Patinadores desde cinco años de edad demostrarán sus capacidades y destrezas en el histórico escenario deportivo. Ah, tenemos confirmados los clubes de Barranca. En estos momentos hoy nos confirmó San Martín César que viene. Estamos esperando respuesta de los vecinos acá como San Pablo, Cimitarra, Sabanetorres, San Alberto. Entonces estamos a la espera de eso. Puerto Wilse también creo que nos va a confirmar, Yondó. Entonces estamos a la espera de la confirmación de ellos. Más que una competencia, el certamen se constituye en un espacio para el sano esparcimiento de deportistas y sus familiares. Es la integración, es borrar esas asperezas, esos malos momentos que a veces como profesores tenemos, evitar esos roces entre compañeros. Yo creo que integrar, ver a estos niños el día del evento, todos unidos, compartiendo con diferentes chicos de otros clubes, yo creo que es el ejemplo a seguir. La cita es el sábado 30 de julio desde las 8 de la mañana en el Patinódromo Municipal. Hablemos ahora de atletismo porque en la capital de la república se cumplió el campeonato nacional categoría sub-23. Barranqueño estuvo en el tercer lugar y en el cuarto lugar de este torneo nacional. Aunque no logró medallas, el atleta barranqueño Jason Pontos Morales entrega un balance positivo de su participación en el campeonato nacional de atletismo categoría sub-23, efectuado en la capital de la república. Es un campeonato en el que la resistencia, el nivel ya es algo alto porque ya es prácticamente mayor, es gente que está aspirando más a los clasificatorios de los olímpicos y pues el nivel es muy bueno. Pues está Maturana que es un corredor de 400 metros, pues tuve la oportunidad de correr con él porque me metí en un relevo 4x400 y pues es una persona que tiene una velocidad increíble. En este campeonato solo clasificaban los dos primeros de cada prueba. Pontón logró el tercer lugar de la tercera serie en 200 metros y la cuarta posición de la tercera serie en 100 metros. 100 metros es más para el fuerte que yo me preparo, 200 metros es como mi segunda pero no una opción muy fuerte para mí, lo mío es el 100 metros, la carrera rápida. El cambio de clima fue lo que me afectó siempre en cuando, el oxígeno no me dio cuando lo demás lo necesitaba y pues ahí fue la falla más que todo. Jason Pontón practica el atletismo desde hace 5 años bajo la dirección del instructor cubano Alejandro Cazañas. Pues yo antes era béisbolista y me pasé el atletismo ya a términos de 2012 y pues ahí me quedé amañado ya por lo que me cuenta de la velocidad que tenía y pues lo que es carrera individual y todo el logro que se obtiene por sacrificio de uno mismo y no tiene que depender de otro. Mi preparación ahorita se basa más que todo en los nacionales del 2020, en los mayores. Pues tengo pensado hacer varios chequeos, varios campeonatos, iré ahorita en el 2017. Pero más que todo mi preparación costa a largo plazo ya que es para los nacionales del 2020 y allá el nivel no es cualquiera, sino que ya la gente ya es lo que, como te dije, lo que aspira más a los olímpicos. Entonces mi preparación y mi meta es hacer un buen papel allá. La delegación masculina de Santander se ubicó en la cuarta posición de la tabla general de posiciones. Esta semana inician los Juegos Intercolegiados en la fase provincial. Juegos Intercolegiados, supérate con el deporte. Las instituciones, tanto públicas como privadas, que ganaron en esta fase municipal representarán a la ciudad y los que ganen allí en la fase provincial avanzarán a la fase departamental. El promotor en Barranca Bermeja del programa Supérate Intercolegiados de Inder Santander, John Jairo Toro, entrega un balance de las competencias en las disciplinas de conjunto en la ciudad. Bueno, tenemos un excelente balance este año. Más de 3.000 deportistas inscritos en la plataforma del programa Supérate. Y ya vamos a pasar a la segunda fase, que es la fase provincial, que se realiza en el municipio de Sabana de Torres, este miércoles, jueves y viernes de esta semana, donde Barranca va a tener una máxima representación en todos los deportes, lo que es fútbol en las dos categorías y las dos ramas, masculina y femenina, baloncesto, voleibol, fútbol sala y fútbol de salón. Va a tener Barranca esa representación. La delegación barranqueña se dispone a viajar a Sabana de Torres, donde tendrá lugar la fase provincial de las justas deportivas. Las expectativas son grandes, no solo de nosotros, sino también de los municipios cercanos, de la zona de mares. Barranca va a llevar la mayor representación. Vamos a tener el apoyo del INDERBA, de nuestro director Cristian Juliado, que está ahí apoyando en cabeza del alcalde, quienes son los que asumen los recursos para lo que es la alimentación y el hospedaje, para ir al provincial, para poder lograr los cupos del departamental. Se espera que algunos equipos logren su clasificación en la fase departamental. Vamos a defender título de nacional, tenemos el Colegio 26 de Marzo, que fueron subcampeonas nacionales el año pasado, y son los más favoritos, no solo en el provincial, sino en el departamental y en el zonal nacional, para llegar a fase nacional. Aproximadamente 300 deportistas barranqueños participarán en el evento intercolegiado fase provincial. Hasta aquí Los Deportes, con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet, ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia. Finalizan Los Deportes por la presente emisión, ya viene Sara Narváez con lo mejor en la mira. Es el momento para nuestros patrocinadores, ya regresamos. Electrofair, ilumina tu vida. Electrofair, es garantía en calidad. Empatoriales eléctricos. Electrofair, ilumina tu vida. Publicar, sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja. Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales. Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias. ¡Contáctenos ya! Calígrafos, tarjetería fina, impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad, la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. ¡No se transforme! Abra su CDAT en Financiera con Ultrasan y sorpréndase con la mejor rentabilidad. CDAT del 9% efectivo anual. ¡Tasas increíbles! Subimos las tasas en todos los plazos. Visite nuestras oficinas. Financiera con Ultrasan. Cooperativa especializada en ahorro y crédito. La Escuela de Arte Las Tablas invita a su taller de inducción para los niños de 5 a 10 años y talleres de actuación y de danza para jóvenes de 10 a 17 años. Llama ya y aparta tu cupo. Prepárate en la Escuela de Arte Las Tablas. Industrias Alumi Aceros ofrece tomos fijos y corredizos. Pasamanos en acero inoxidable con vídeo de seguridad. Todo tipo de puertas y ventanas en aluminio, acero y metálicas. ¡Contáctenos! ¡Vamos a lo ve! ¡Al agua! Preservamos la naturaleza. Es creación divina. Ciénaga San Silvestre. Un paraíso náutico cerca a usted. ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! ¡Ey! ¡Cuidamos nuestra ciénaga! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto. 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio. Stornic Publicity. Señalización vial e industrial. Pendones, pasacalles, vallas, murales, tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario. Estamos ubicados en la calle 50, número 2724, cerca al Parque a la Vida. Encuentra en Enlace Televisión y en Enlace Rádigo diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. ¡Anímate a pautar con nosotros! Y llega el momento de continuar con información de cultura y entretenimiento en nuestra sección de Enla Mira. Le doy paso a la bella Sara Narváez. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la mejor información de cultura y entretenimiento en Enla Mira. Visita Maravilla Centro Comercial y encuentra allí artículos seleccionados hasta con el 70% de descuento. También todos los jueves disfruta hasta el 20% de descuento en frutas y verduras. Del 20 de junio al 30 de julio solo en Maravilla Centro Comercial. Y el grupo de ballet Nueva Imagen se sigue preparando para representar a Barranca Bermeja en eventos internacionales. Ellos siguen haciendo estas presentaciones y su más reciente fue en el país vecino, Ecuador. En representación de Barranca Bermeja, el grupo de ballet Nueva Imagen participó en el Festival América de Danza efectuado en Manta, Ecuador. Bueno, el balance muy positivo, dejamos muy en alto el nombre de Colombia, mostramos folclor de gran parte del país. Gracias al grupo de danzas de México fuimos escogidos como el para ellos, como el mejor grupo del festival. A nivel general muy bien, la gente agradecida porque en sí el festival lo que hacía era levantarle el ánimo a la tristeza después de lo que pasó con ellos. Pero muy bien, contentos, cansados, pero muy contentos. Mauricio Gómez, director del ballet Nueva Imagen, expresa que en el certamen artístico se presentaron excelentes grupos latinos. Pues el que más nos gustó fue México, muy buen grupo, Argentina excelente, son puras bailarinas de danzas como El Gato y como Chacarera. En México con sus zapateados espectacular, Perú pues fue un muy buen grupo, pero es un grupo más novato, más principiante. Y Ecuador que tenía la sede y eran grupos muy buenos, grupos donde bailan pura música del litoral pacífico ecuatoriano. De igual forma se refiere a las coreografías presentadas por su grupo. Generalmente el ballet trabaja folclor de todo Colombia, llevamos folclor del Atlántico, del Pacífico, del Magdalena Medio, folclor de Neiva, folclor de Antioquia. En sí llevamos seis presentaciones largas, eran más o menos presentaciones de seis minutos aproximadamente. Y nos enfrentamos allá o nos encontramos con grupos de Argentina, de Perú, de Ecuador, de México. Y pues muy bien porque mostramos variedad en nuestra cultura. Nueva Imagen recibió una invitación para asistir a un festival internacional en Chile que se llevará a cabo en noviembre y una convocatoria para participar en un latinoamericano en México el próximo año. Y hoy se conmemoran cinco años del fallecimiento de la artista Joé Arroyo. Enlace a Televisión rinde un homenaje a las grandes voces del país. Quiero contarle mi hermano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero. Y dice así. Se conmemora este martes el quinto aniversario de la muerte de uno de los máximos exponentes de la música popular caribeña, Álvaro José Arroyo González, el Joé Arroyo. En su vida musical y su historia con Grupo y sus pesos, Latin Brothers y la Verdad. En esta misma fecha su tema Rebelión cumple 30 años. Cuando aquí llegaban esos negreros, africanos en cadena, besaban mi tierra, esclavitud perpetua. Que lo hace para todo el mundo que en Barranquilla me quedo, en Barranquilla me quedo. En Barranquilla me quedo es todo un himno en la arenosa, especialmente cuando la Selección Colombia juega en el Metropolitano. En Barranquilla me quedo, en Barranquilla me quedo, en Barranquilla me quedo, me quedo, me quedo, me quedo viviendo, en Barranquilla me quedo. Yo te lo juro y no soy cañado, pero en Barranquilla me quedo, en la arenosa me quedo. Si tú sabes de Tania te pido un favor, dile que su partida me canso un dolor. Y cómo nos recordará Tania canción con la que Yo Arroyo inmortalizó a su hija. Y en mi pecho he guardado, intento aquel amor, y le dice a Tania que nadie olvidó, la canción que hace tiempo a la concreción. Él hace noticias, rende tributo al maestro Yo Arroyo, quien con su música animó bailes y conciertos en Barranca Bermeja, e hizo vibrar con sus canciones a miles de corazones barranqueños, que sirvieron de excusa para conformar familias felices en el puerto petrolero. Estoy confundido y por eso yo canto, mi fe y mi dolor, estoy confundido y le pido adiós, te niegue el perdón. Y hasta aquí la buena información de cultura y entretenimiento, pero recuerden barranqueños que ustedes quedan en la mira. Yo me despido como siempre, un besito, chao, chao. Chao Sara, y hasta aquí la información más importante de nuestra ciudad y región. Antes de despedirnos, les recuerdo, materiales eléctricos, electroferia ilumina tu vida. Nos vemos a las seis en punto de la tarde con más de lo que usted quiere ver en las noticias. Feliz tarde para todos. Suscríbete. Qc. 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 Gracias.